Las letras de un conocido de toda la vida No veo, no veo, no veo, estoy en penumbras No puedo bajar de este viaje que tiene un destino No hay aire, no hay aire, no hay aire No encuentro salida Duele siempre, el tiempo sanará El recuerdo está en llamas Duele siempre, el tiempo sanará Mis latidos se disparan Las lágrimas que se perderán en esa sequía Volvieron, volvieron, volvieron Llenaron el río No puedo afrontar el vacío que hay en mi organismo No escucho, no escucho, no escucho Solo hay mucho olvido Duele siempre, el tiempo sanará El recuerdo está en llamas Duele siempre, el tiempo sanará Duele siempre, el tiempo sanará Mis latidos se disparan Duele siempre, el tiempo sanará Duele siempre, el tiempo sanará El tiempo sanará ¡Gracias!